Hola, hoy les voy a mostrar cómo hacer a Hael Mandalorian con estas figuras articuladas. Cortamos el pantalón para que tengan mejor movimiento. Y quedan así. El traje lo hice con tela. La armadura está hecha con goma eva y le añadí esos detalles que ven ahí. Después, el casco lo imprimí en 3D. Como no grabé todo el proceso, así es como va quedando. Le pinté la armadura y le añadí algunos detalles. La capa la hice articulada para que sea más posable. Así es como se ve el resultado final. Lo bueno de este custom es que es muy articulado y podemos hacer varias poses como estas. También imprimí un Baby Yoda para que le haga compañía. La capa, como dije, también es articulada y se puede posar. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Gracias por ver. Adiós. 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 Adiós.